Sola viviendo en la decepción Sola curando mi corazón Paso los días Y no logro arrancarme tu amor Sola buscando cuál fue mi error Sola si hubo, pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno Viví sin tu amor No puedo creer que la nuestra ya ha muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro Y me muero llorando Tu avión Sola y mil gente a mi alrededor Sola sin rumbo, sin dirección Paso los días Y no logro arrancarme tu amor Solo buscando cuál fue mi error Sola si hubo, pido perdón Recuperarte hoy sería mi gran salvación No puedo olvidar ni borrar tu recuerdo No puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno Se me ha vuelto un infierno Viví sin tu amor No puedo creer que la nuestra ya ha muerto No puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro Y me muero llorando Tu avión Sola me siento Y me muero llorando Tu avión Sola me siento Y me muero llorando Tu avión No puedo sacarte de mi corazón Me puedo olvidar De tu amor Sola me siento Y me muero llorando Tu avión No puedo olvidarte Y borrar tu recuerdo Oh no Oh no No puedo mejorar tu recuerdo, no puedo sacarte de mi corazón Se me ha vuelto un infierno, viví sin tu amor No puedo creer que lo nuestro haya muerto, no puedo seguir soportando el dolor Me consumo por dentro, sin temor llorando Tu avión Tu avión Tu avión Tu avión Tu avión Tu avión Tu avión